y yo lo amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de esta vez de crash of the titans de episodio 7 este continuamos con lo que nos quedamos muy bien carajo y bueno mañana van a ir a comprar otro control para el play 2 este no sé qué color vaya a ser y de buenas a que estoy haciendo este capítulo al rango de oro porque yo conseguí rango de plata o sea que junte dos bien y nada más me faltó un esta parte va a ser algo larga no me acuerdo cuánto rey de combo era pero quiero alejar primero a los enemigos esperen esperen déjenme corto un poquito el vídeo muy bien ya está esperen ya voy uy muy bien muy bien y bueno yo les he dicho este también por eso no les he traído el reto porque es que si se acuerdan que yo jugaba de dos con mi hermano darío era porque me prestaron un control o sea bueno voy a cortar un poquito el vídeo y ya está ya está y este y bueno ya no queda nadie no se confía bien no se confían porque no se confía porque es presa bitch ya voy a bueno puede ver a segunda el red del combo eso es muy bien y bueno más del rato pasamos a los saludos son muy poquitos son nomás 3, 4, no me acuerdo bueno adiós se fue y bueno esta parte va a ser algo larga como de 7 minutos más o menos tengo que pasar todo eso y luego me paso a la otra parte y todo así a ver, esperen, esperen ya si pregunto por qué estoy haciendo muchos cortes es porque en mi cama aparecieron demasiados animalitos no sé que hayan sido esos animales pero es que yo cuando tengo perros y gatos se suben animales de vez en cuando subo a mi cama pero muy pocas veces ya tengo un año sin subirlo pero no sé qué le está pasando en mi cama que cuando yo me acosté siento como que algo me picotea en la espalda de hecho ahorita tengo demasiados piquetes a ver bueno no sé qué sea y bueno ahorita pasamos a los saludos no llevamos 6 minutos esta parte va a ser algo larga así que cuando yo destruya esto que lo tienen que destruir ya voy a perder un poquito el video para que no se largue voy a luchar con otros ciudadanos muy bien ya acabamos me quedé con este mutante al final jeje muy bien y no me apareció un esbirro eso me pareció muy extraño y muy bien y ya mañana iré a comprarme mi control y este y por qué había dicho que iba a subir este video en la tarde bueno discúlpeme es porque yo tuve algunas tuve trabajido o sea no trabajo trabajo una empresa nada de eso es porque tuve que lavar el carro tuve que me he dormido un buen rato vimos películas mi hermano y yo de terror es que se me trapo la lengua de repente bueno aquí esta parte si no quieren usar un mutante no lo usen solo acérquense y ya está ahora si quieren agarrar un mutante puede estar bien uy uy maldito ahí también aparecen unos virgos muere llevo 6 de 50 no shit vida pa donde aja 11 2 6 aquí Que biches aquí estoy Están muriendo todos Soy un genio Muy bien voy a cortar un poco el video porque va a pasar mi mamá Tu hermano Hice la voz de Detroit No me salió tanto Es más ni me salió carajo Dije de mi hermano porque No era mi mamá Me confundí, es que ya estoy impuesto a que pase mi mamá siempre que voy a grabar Muy bien ahora si ya son los 6 minutos Saludos para Detroit Redfield Que a un amigo que se llama Vector USS Me dijo que le mandara saludos Y también para Emi El Rayo También para Jesús Devil Dragón Oscuro Ah no yo creí que nada más eran 3 Iván Gabriel Adanil Marroquín Que eso fuera la niña también Eh ¿Quién más? Johanna Silva Eh Carolina Silva Es mi prima también También Pero Silva A la 3 silvas carajo Este Eh Tania Martínez Tania Martínez Mmm Eh A ver A quien más Eh La 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 se me fue Se me fue Ah Vector USS Y a LOL XD A ver Mutante Que a ver Mutante El Pozo es mi favorito Este Voy a hacer luego cuando acabe este video El Merito Mutante Es que este es mi preferido A ver La Tortuga no Viggo El Pozo A ver Esperen Esperen Eh No nada No Por así Esperen Mío Uy Eso murió Muy bien Muy bien Y Ah También Double XD El de ella lo dije También Foxy el Pirata Que me recomiendan muchos juegos Y si yo lo voy a hacer El de ellos de Rock Game lo haré en el de Va a ser una especial Halloween Y el de Kojima Eh Una Noche Freddy Va a ser en Diciembre Bueno Cuando Lo Cuando tenga tiempo de descargarlo y todo Pero el seco ya lo jugué Muy bien Montenita Morito Ya esta Es lo que hago para no sentirme tan mal porque Los dejo por otros y Ok Uy Muy bien Alígate Toma Ella no le pasa nada Muy bien Alígate Toma Así andamos en lo de mi control Que mañana me lo van a comprar mi mamá Yo voy a pagar un poco de mis ahorros Este Que Es que si se acuerdan que yo hacía gameplays con mi hermano Eh Bueno Tal vez lo siga haciendo con mi hermano otra vez Pero Dudo mucho porque es que A Chris A mi primo Chris Me comentó a mi hermano que tenía un control de Playstation 1 Y Me lo Y luego fuimos a su casa Y lo vi Pero no lo quise agarrar Primero Le dije A ver si me dejaba Me dijo que si me lo daba Pero Cuando yo fui a agarrarlo No estaba Y Después dije Madre Donde estará Y pues No lo encontré Y Y Le pedí Una Prestada Una Uno Pero Osea El original El negro Y bueno aquí me callé un poco Un nuevo Y Un nuevo Un nuevo Un nuevo El otro Un nuevo Un nuevo muy bien bien hecho y muy bien este ya seguimos con la historia de que porque tal vez no haga gameplays con mi hermano y este me dijo que me me rasqué el brazo y me dijo que eso me la regalaba bueno me la daba y que Kojima y luego pues ya les dije fui a su casa a ver si estaba y ya no estaba fuera es como si alguien hubiera entrado a su casa y la agarrara el control de playstation no vayan a pesar otra cosa y este y ya no estaba en su lugar y yo me quedé asi como que tu la agarras serio y pues no ninguno de nosotros la había agarrado y ya se lo comenté y pues mañana van a comprar una yo quisiera una gris para tener mi hermana y yo una gris no se cual dijo christopher eh una escena muy bien muy bien corte la escena para que no se alargara tanto el video no aqui lo que les recomiendo que hagan es esto acercarse y asi de sencillo muy bien ese tigre que acaban de ver ahi era tim aunque no aparezca pero si es tim muere espirro alejo al mutante agarro esto aunque se que se va a morir pero bueno muy bien muy bien acá váyanse para acá porque ahí esta el peluche rojo pero como veis yo habia empezado esta partida desde hace mucho a ver aqui corto el video tantito corte para que no se demore mucho el video asi que aqui este antes de ir al final voy a dar ya la despedida muy bien muy bien muy bien muy bien uy me voy a caer hay no se ve bien por que dure muy bien pues espero que te haya gustado este vídeo suscríbete a mi canal por favor para que vean más vídeos y comentenme y ya más que seguir ganas en la final y bueno que saben dar like comentenme y suscríbete y nos vemos hasta la próxima adiós eso es malo crash y no es mucho más lista de lo que corte será jamás te llevané hasta allí prepárate crash y porque más que si conté el rango de oro ahí está muy bien pues ya sin más que sí espero que te guste la parte 7 del vídeo y comenta me suscríbete para más vídeos y nos vemos hasta la parte 8 chao